nombre josé maría jiménez posición defensa central nacido el 20 de enero de 1995 james bond golden eye ya se proyectó y yo cuando era bebé siempre me llamaba la atención las pelotas y contaba por mi mamá verdad desde niño siempre me gustó el balón y bueno después cuando estoy creciendo a los tres años ya me metí en un club de fútbol y ya de ahí en adelante mi carrera futbolística siempre fue la misma yo soy una persona que me pongo metas día a día me pongo metas de jugar al fútbol crecer llegar a primera llegar a primera bueno el mal exterior y así soy yo la misión es seguir creciendo y ponerme metas metas cercanas para después poner metas lejanas que me gustaría cumplir un mundial que me acuerdo después el de corea japón y lo miraba antes de ir para la escuela lo miraba por por la tele este siempre me despertaba un poquito antes para mirar y me acuerdo que era verlo era como vivirlo y era muy lindo no estar en un mundial no más en el grupo para mundial para mí es como lo que siempre quise de chiquito si me toca ir hay muchas responsabilidades también que hay que asumirla y hay que tenerlo en cuenta eso pero para mí como te digo es un sueño que me encantaría cumplir